Un día normal en la escuela los estudiantes empiezan a explotar, nadie sabe por qué, pero si quieren averiguarlo quédense hasta el final y denle like al video o la próxima vez que entren a clases van a explotar Spontaneous es una película extraña donde específicamente estudiantes de un solo salón de clases están explotando inexplicablemente Las razones no sabemos por qué, pero si quieren saber se tienen que quedar hasta el final del video ya que la película lo va explicando poco a poco, literalmente esta película empieza como hace God's Wheel pero poco a poco la película va teniendo otro camino y la hace totalmente diferente, pudo ser mejor pero la idea está muy buena y antes de empezar si les gustaría un saludo en los próximos videos y proponer películas para futuros videos vayan a Instagram ahí van a saber cómo Vamos a seguir a Mara, está en una clase de matemáticas y todo está bien Pero en ese momento una de sus compañeras explota, nadie sabe por qué pasó esto, pero todos se van a toda hostia Unas horas después interrogan a toda la clase porque creen que fue un tiroteo, pero no pasó eso, no hay ningún Daruma-san Comenten si recuerdan a The God's Wheel Y la respuesta para estas explosiones de los estudiantes es que no hay ninguna explicación Pero Mara les dice que cree que esto va a volver a pasar y todo su salón se asusta de una forma brutal Días después le hacen un homenaje a la que explotó y Mara junto con Tess quieren olvidarse de esto divirtiéndose Así que van a comprar drogas con los hermanos Dalton, esto va a ser importante para después, más o menos Lo importante es que ellas dos son mejores amigas desde que son niñas y siempre van a estar juntas Pero en ese momento llega Dylan, él es uno de los de su clase que casi nunca les habla Pero aquí le confiesa que le gusta, entonces pasan toda la noche juntos y se dan cuenta que tienen una conexión Así que Dylan le invita a la fiesta de su escuela Días después le cuenta que le gusta desde el primer día que la vio y por cosas que no son importantes para la película Pero lo que sí es que cuando ella les dijo a todos que esto podría volver a pasar Decidió decirle que le gustaba y desde ese momento va a ser todo lo que siempre quiso Ya que sabe que podría morir en cualquier momento Pero aquí Mara no le hace mucho caso porque estaba grabando otros de sus compañeros Pero en ese momento ellos explotan y todos se van a toda hostia Mara no puede creer lo que está pasando, ya que lo que dijo antes fue una broma Y al día siguiente esto se hace una noticia por todo el país Y después de las explosiones, a todo esto le llamaron la maldición de Covington Y también suspendieron su escuela En la noche Dylan llega con su nuevo camión de helados Usó todos sus ahorros para comprarlo ya que siempre quiso uno Y los dos van a la fiesta de su escuela donde están recordando a sus amigos que explotaron Solo que al final los dos se aburren y se salen de la fiesta Y lo mejor de todo es que Mara le dice a Dylan que también le gusta Lo logró señor, lo logré Aquí todo está bien para los dos, pero en ese momento todos sus amigos se van a toda hostia Y adentro se dan cuenta que alguien explotó Al día siguiente conocemos al agente Rossetti El FBI le envió a investigar lo que puede estar pasando Ella y la policía no saben por dónde empezar Así que le piden ayuda a Mara y a Tess Entonces Mara cree que pueden estar explotando por las drogas que venden los hermanos Dalton Un dato importante es que casi toda su escuela las consumen Así que va con ellos y les dice que les va a comprar todo Pero ellos no tienen todo en su casa, tienen que ir a otro lado Ellos sospechan un poco y se quieren deshacer de Mara Así que en el camino ella se da cuenta que ellos se van a mudar por las explosiones Y todo normal Pero en ese momento este bro explota y su hermana toma su lugar para que no choquen Pero ahora ella explota y todo vale madres Unas horas después Dylan llega y no encuentra a Mara Entonces entra al bosque a buscarla y la encuentra limpiándose en el río Dylan estaba asustado porque creyó que ella explotó Pero en ese momento llegan muchas personas con trajes como los de Stranger Things y se los llevan Aquí la película pudo ser mejor y irse por otro lado Pero no, solo se llevaron a toda la clase para aislarlos hasta que encuentren la razón y una solución para las explosiones Con los días nos dicen que quieren hacer una pastilla para detener las explosiones Y también interrogan a todos para ver si tienen o sienten algo en común Pero ellos están normales En esta cuarentena todos están cómodos Y no les importa por qué están explotando Solo quieren detener esto Y muchos creen que graduarse es la solución Hasta el presidente envió a alguien a decirles que todo va a estar bien Pero Mara sabe que todo lo que les dice son mentiras A ellos no les importa lo que les pase Y cuando el del gobierno va a decirles algo hay otra explosión Todos los papás de los estudiantes que están en cuarentena están afuera Y nada más salen a decirles que su hijo ya no está Entonces pasan los días y mientras los científicos hacen otras pastillas Las explosiones siguen de una forma brutal Toda su medicina es un fracaso Y cada vez hay más explosiones Hasta que después de muchas semanas se encuentran la pastilla perfecta y dejan salir a todos Mara está feliz porque después de mucho tiempo ya es libre Y ahora se asombra por todas las cosas que ve También sus papás les dicen que ya sabían que se drogaba Y lo hacen juntos para pasar un tiempo familiar Técnicamente no hay nada de malo ¿no? Pero pues como que algo no cuadra ¿no? Ahora lo único que tienen que hacer toda su clase es tomarse esa medicina Y también volver a su escuela Porque la volvieron a reactivar Aquí la gente del FBI le confiesa que no cree que esto haya terminado Y por eso se va a quedar más tiempo en la escuela Pero le pide que no le diga a nadie También nos damos cuenta que Mara y Dylan son novios Y le doy una sorpresa por su cumpleaños Pero lo importante es que planean muchas cosas ya que se gradúen Y nadie los va a detener Días después la científica va a la escuela a explicarles cómo funciona la medicina Pero en ese momento uno de ellos explota Y no solo eso Hay un récord mundial de explosiones en clase Entonces todos se van a toda hostia mientras los estudiantes siguen explotando Esto es una masacre de explosiones Y eso es pintura roja YouTube Al final Mara logra salir Y lo mejor de todo es que encuentra a Dylan Ella está feliz porque no le pasó nada Pero en ese momento Dylan explota de la misma forma como van a explotar los que no le dieron like al video Después la gente del FBI encuentra a Mara en shock Y vemos que por la explosión recibió un putazo en la frente Pero ahora que Dylan se fue ya nada le importa Lo único que quería después de esto era morir Y también dejó de tomarse la medicina porque nunca sirvió Pasan más días y Mara se aleja de todos Hasta no va al funeral de Dylan Y solo se queda viendo videos de él La única solución que tiene es tomarse todo el alcohol que encuentra Y como a Tess no le gusta esto decide alejarse de Mara Para este momento han pasado 7 meses desde que empezó la película Ahora todos los estudiantes están asustados Y las personas hacen protestas porque creen que su ciudad tiene una maldición Aquí la gente Rosetti se preocupa por ella y daña su carro Entonces sus papás se enojan porque saben que ya no puede seguir así Pero a Mara ya no le importa la vida Y ya no quiere hacer nada Ella cree que en cualquier momento va a explotar como todos Y esto hace sentir mal a sus papás En la noche Mara ve que todos sus compañeros le están culpando por las explosiones Por haber dicho que iban a seguir pasando Entonces decide afrontar todo y va al baile de graduación Aquí Tess le dice que se vire de la ciudad hasta anoche para empezar de cero Y empezar a vivir porque no quiere explotar sin haber hecho lo que siempre quiso Y le promete que siempre van a ser mejores amigas Después Mara entra a la fiesta donde todos están llorando Es la graduación y ya nadie le importa nada Así que sube a disculparse por empezar la maldición de Covington Esto para que todos estén felices Pero después ella se culpa por no haber rezado lo suficiente Y no solo eso Todos se empiezan a culpar por cosas que no hicieron Y creen que por esas cosas empezaron a explotar Al final Mara va a visitar la tumba de Dylan Se disculpa con él y se acuesta Pero también llega la mamá de Dylan Las dos hablan de él Y de los momentos que tuvieron juntos Pero lo importante es que Mara le confiesa que tiene mucho miedo Porque no sabe si va a explotar o no Y por eso ha estado haciendo todo lo que vimos Y lo peor de todo es que nadie sabe por qué están explotando La mamá de Dylan sabe que nadie se merece eso Pero lo mejor que pueden hacer en ese momento Es disfrutar la vida Por la mañana Mara regresa a su casa y se disculpa por todo También vemos que le gusta su cicatriz Porque con ella siempre va a recordar a Dylan Y unos meses después dejó de haber explosiones Y la policía se fue Ahora todo es normal Y el gobierno les dijo que la medicina si funciona Solo se habían equivocado con el último lote Y todos volvieron a tomarla También Mara se despide de su familia Y se ve en el camión de helados de Dylan a la universidad Pero antes de irse nos dice que van a derribar la escuela Y van a hacer un memorial para los que murieron En total fueron 31 estudiantes Lo peor de todo es que nadie sabe por qué las explosiones empezaron Pero nos dicen que esto es como todo Nadie sabe por qué sucedió el Big Bang O por qué un meteorito cayó de la nada Y extinguió a los dinosaurios El punto es que hay que vivir la vida Y hacer todo lo que queramos Porque en cualquier momento podemos dejar de existir Así termina Spontáneos Pero antes de terminar Les aviso que vayan a seguirme a Instagram Porque estoy haciendo unas dinámicas Y los primeros en contestar Se ganan un saludo al final del próximo video Es importante seguirme por allá Para que me recomienden Qué películas quieren que hagan los próximos videos Y también los primeros que me etiqueten En sus historias de que están viendo este video Se ganan un saludo Y para los que están viendo el video en Facebook Vayan al canal de YouTube Ya que hay videos toda la semana Aquí en Facebook no los subo todos La verdad al principio Spontáneos me estaba gustando Justo antes de la mitad de la película Pero ahí es donde decidió irse por otro camino Pudo ser mucho mejor Y hacernos una película de misterio o aventura Pero no Se quedó como una simple película de adolescentes Y eso estuvo muy mal Porque esta película daba para más Sí o no Comenten qué es lo que les hubiera gustado ver Yo pensé que si nos iban a dar una razón Por la cual estaban explotando La verdad al principio del video les mentí Que nos las iban a dar Porque nunca nos la dieron Pero yo también me decepcioné Con esta explicación que dieron Porque al final no fue ninguna Nada más era un simple mensaje De que hay que vivir la vida Y hacer lo que nosotros queramos Porque en cualquier momento podemos morir Espontáneamente Por eso así se llama la película Me hubiera gustado ver más cosas Y que esto se hiciera una película de terror Que se fuera por el camino Que se fue a The God's Will Pero no Al principio yo creía que iba a ser Como una versión de Estados Unidos Que se copiaron la idea de ahí Pero ya vimos que no pasó nada De lo que queríamos Terminó siendo una película para adolescentes Y si les gustó este video Comenten Goku le gana Yo soy Juan León Y nos vemos en el próximo video Claro que sí ¡Suscríbete al canal!